Prepárense para sumergirse en el ritmo, la devoción y la magia de la Asociación Hermandad Danza Diablos Virgen de la Puerta de Salaberry. Este video es un pase exclusivo al detrás del último ensayo antes del grandioso 8 de diciembre. La festividad de la Virgen María Inmaculada Concepción, la cual es patrón de nuestro querido Puerto de Salaberry. Únete a nosotros y descubre la intensidad que se desata en cada paso de esta única danza. Mientras la comunidad se prepara para honrar con cuestión y alegría a su venerada patrona. Hoy nos encontramos en el último ensayo ya previo para la festividad de nuestra querida madre María Inmaculada Concepción. Como verán, acá están todos los hermanos danzantes, allá también. Y nada, con esto seguimos unas pequeñas entrevistas a dos personas muy importantes dentro de la danza. ¿Cómo se siente venir, regresar después de tantos años a su pueblo y ver tantas generaciones aquí danzando para las próximas festividades del 8? Bueno, yo he tenido el gusto de venir después de 5 años a mi puerto, querido, por motivos que no pude venir por la pandemia. Y ahora me siento contento de ver a la linda danza de Salaberry. Yo he salido, tengo 65 años y sigo saliendo. He salido acá de Salaberry y estoy saliendo en Chile, en Iquique. Tengo gente que es de acá de Salaberry, no sé si lo conocerán, a mi sobrino Humber. Él es el que dirige la danza de Diablo ahí en Chile, con todos los compañeros que somos peruanos. Tenemos también la danza de Negritos, compañeras, amigas de acá de Salaberry. Y estamos contentos. Y estoy recibiendo el cariño muy grande de esta linda danza, porque son varias danzas que hay, ¿no? Pero la original danza, que es de acá de Salaberry, es la danza de Tito de Esta, que también he salido para ellos. Y de ahí yo me retiré cuando yo cumplí 25 años de plata y me retiré delante de la Virgen por motivos de trabajo. Y eso doy gracias a todos ustedes del puerto de Salaberry, el apoyo grande y el cariño que yo tengo por ellos. Gracias. Bueno, tío, como lo conocen, profetito, con respecto a las posibilidades y los ensayos que está viendo ahorita, ¿cómo vive la mezcla de las emociones que están tan cerca del 8 de diciembre en el último ensayo de la asociación? Pues imagínate, pues, hija, son 27 años y el día es más esperado, el día de la fiesta de la patrona del puerto, de Salir Inmaculada Concepción. Hace 27 años se inició todo esto con mucha fe y devoción, y caminados con jóvenes que queríamos cambiar la forma de ver lo que era la fe y la devoción dentro de nosotros. Para mí y para mi familia es algo que nos emociona, ¿no? Está perdiendo mucho la fe. Nosotros luchamos con eso, ¿no? Para que la fe perdure, la devoción, el amor a la Virgen María, a la Madre del Señor, a la Madre del Señor, a la Madre del Señor y a la Madre del Señor. La Junta del Tierra se fija una meta, ¿no? Y esa meta, durante todo el año se va haciendo cosas y se van logrando nuevos objetivos. Para todos nosotros es una lucha constante, esto de acá de trabajo. Hemos ido a Chiclín, hemos formado prácticamente un anexo allá donde son algo de 97 participantes, entre músicos y filas. Para nosotros, como institución, es algo grandioso. El año pasado se logró esto de la asociación. Somos una asociación. Somos una asociación reconocida. Y para el agradecimiento de los muchachos que están dentro de la Junta Electiva, para mí me enorgullece. Me llena de mucho orgullo el que han logrado sus metas, sus objetivos que han trazado, que han logrado la perfección. Y por último, sería, ¿cómo se mantenía viva la energía y el entusiasmo entre los miembros de la danza a medida que se acercan las fechas, o las fechas de las festividades? Mira, hijo, esto es bien difícil. Manejar un equipo de fútbol son solamente 18 jugadores. Un equipo de bólez son 12 jugadoras. Un equipo de básquet son 10 nada más. Pero acá es un mar de gente. Son, como tú sabes bien, cada cabeza es un mundo. Todos pensamos distinto, ¿no? Siempre ha habido, no solamente todo esto, esto es calor de rosa. Acá también se ha vivido. Hemos tenido que luchar contra las verdes y las maduras, porque todos no pensamos igual. Acá se forman grupos, ¿no? Sí, como todo, agrupación. Pero con eso hemos luchado también bastante, ¿no? Para lograr una mezcla de la juventud, la experiencia y la niñez. Que se junte, que se unifique, que se fortalezca. Y que todos vamos a un mismo camino, ¿no? Que naveguemos a una misma rocha. Que todo sea felicidad. Y que entre nosotros ya no sea solamente una danza, sino una hermandad. Todos somos hermanos, todos nos queremos. Y cuando pasa algo, nos juntamos para bien o para mal, ¿no? Si los chicos están en problemas, apoyarlos. Si estamos bien, alegrarnos con todas las dichas que ellos logren, ¿no? No solamente estar felices con ellos cuando estamos bien, sino también cuando están, tienen la necesidad de nosotros mismos. Gracias, tío. Nos daría todo y muchas gracias por la entrevista. Con entusiasmo, anunciamos el comienzo de una emocionante etapa en la asociación Hermandad Dance Diablos Virgen de la Puerta de Salaverri. Permanejan atentos. En las próximas semanas desvelaremos emocionantes detalles. Preparen la cuenta regresiva para descubrir juntos este nuevo capítulo. ¡Gracias! ¡Gracias! No, no.